Bueno amigos y amigas, ha llegado el momento más esperado porque dentro de unos minutos más apagaremos esta transmisión porque ya estamos a sólo minutos de la hora del planeta 2016. Esta hermosa iniciativa para poder apagar la luz en sólo una hora y dejar que el planeta respire por sólo 60 minutos y eso nos compromete a combatir con el cambio climático y el calentamiento global que nos está afectando hoy en día. Actualmente, más bien dicho, tanto en el mundo como en nuestro país. Por eso en esta oportunidad quisiéramos compartir con ustedes estas imágenes en vivo y en directo desde la Torre NBC, el símbolo de nuestro canal donde también quiere ser parte de esta hora del planeta, donde tenemos que dejar a oscuras por sólo 60 minutos y también en el estudio central que nos acompaña esta ampolleta donde es la iluminaria principal de este canal para que ustedes los presencia en vivo y en directo el apagón de la Torre NBC y también la iluminaria desde aquí en el estudio central. Para eso, para que todo no se complique mucho en la oscuridad durante la transmisión, aquí tengo mi luz LED de celular que tengo aquí para que no nos compliquemos mucho la oscuridad. Así que, amigos y amigas, estén preparados. Ya estamos a sólo a segundos, a segundos de comenzar la hora del planeta. Tenemos la imagen, ya está lista la Torre NBC, ya está preparado, está todo listo para empezar el apagón. Amigos y amigas, y a ustedes en sus casas también, súmense a la hora del planeta, súmense en apagar la luz en sólo una hora para que nos den el respiro del planeta y viviremos un mundo más sano. ¡Atención! Quedan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ahí se apaga la Torre NBC y ahora procedamos a apagar la luz de nuestro canal. A la 1, a la 2 y a la 3. Ahí está, amigos y amigas, comienza la hora del planeta 2016. Y a partir de ahora, la señal de NBC de Chile se irá a negro. Muchas gracias y nos vemos a las 9 y media de la noche. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!